El tizón tardío de la papa. Para poder tener en general un buen control de la enfermedad, el tizón tardío, a diferencia del tizón temprano, es una enfermedad que cuando entra al cultivo, rápidamente se desarrolla si hay condiciones favorables y nos puede eliminar una plantación completamente. Va a depender mucho de la variedad que tengamos, la velocidad de desarrollo de la enfermedad. Variedades muy susceptibles, en 10 días, 15 días aparecen. Variedades más resistentes pueden durar un poco más. Entonces la idea de esta muestra es evaluar cuál es la resistencia o la susceptibilidad de las diferentes variedades comerciales. Acá evaluamos, si ustedes ven, son 20, todas comerciales, de las variedades para resistencia o susceptibilidad de tizón tardío. Si vamos a la próxima hoja, esta es la curva del desarrollo de la enfermedad en cada una de las variedades. Si ustedes ven, hay variedades que mantuvieron un nivel bastante bajo de enfermedad, sin embargo hay otras que se desarrolló rápidamente. Si vemos la próxima página, va a estar el cuadro resumen, este. Si ustedes ven, este es el nivel de daño resumen de la temporada. Hay variedades que se comportaron bastante bien, como por ejemplo Sinfonía, Amadeus, Tornado, se comportaron bastante bien. Sin embargo, variedades como Diagana, como Chepudi, como Atlantic, como Binje, fueron las que más se enfermaron. Entonces, ¿para qué nos sirve esta información? Obviamente, si yo tengo variedades que son muy susceptibles, mi estrategia de manejo va a tener que ser muchísimo más cuidadosa que si yo tengo variedades un poco más resistentes. Gracias.